hola cetáceos tenemos un vídeo que les va a dejar el ojo cuadrado literalmente vamos a probar estos bow noodles de la marca samyang son coreanos los compramos en el 7 del tec pensamos que van a empezar a traer o ya empezaron a traer porque hay muchos coreanos aquí en Nuevo León por la llegada del ensamblador aquí en pesquería en pescorea bueno ya ya tenían sus tiendas y todos pero pues lo empiezan como que a abarcar mercado y pues son productos que ellos comprarían los precios no son económicos comparados a la mercancía de aquí pero pues son cosas distintas si mal no recuerdo este nos costó como 50 pesos si era como de 56 47 56 era en ese rango hubo otro más caro que no los vamos a spoilear y hubo otro un poco más barato pero si lo compramos con una maruchan o con esos como le llaman no sé qué bowl o no sé qué rayos que los productos son de nissing pues sí la neta sí están trae el dibujo del típico ramen con la chuleta tomate lechuga que si no trae una chuleta ahí adentro yo le voy a poner un cero este las instrucciones están en inglés muy sencillo este solo abres a la mitad le pones el paquetito del sabor o el empaque de sabor y le echas el agua hirviendo lo dejas tres minutos y abres y disfrutas ok tú abre mientras para ponerle el agua y echarle el mira la verdad se ve como las las ufos y este es el saborizante ándale ese es el nombre ufos era el nombre que buscaba cetáceos pero como que en mi cerebro no llegó no sé si sea polvo me permite que no me despolvo te ayudo ay el color me está dando a dudar a ver si pase huele a res soy yo muéstrales el color del el polvo es así como café como chiloso de hecho se ve medio chiloso amigos yo quiero pensar que es hasta la línea verdad sí no sé si lo alcanzan a percibir cetáceos allá adentro tiene esa raya entonces aquí tenemos nuestra agua súper hirviendo nada más que lo voy a hacer aquí abajo por seguridad porque la neta no tengo ganas de morir ni de hablar al 911 para reportar quemaduras ningún cetáceos fue lesionado en este video un poco no tan lesionados y vamos a poner un timer de 3 minutos cetáceos para regresar en un momento con ustedes listos cetáceos listos cetáceos continuamos continuamos con nuestro chai go bujín le voy a mover cetáceos es que está súper ardiendo y neta temo por la integridad de cualquier parte de mi pie de hecho temo también por la integridad de mi boca traen rutos ¿dónde? ahí aquí están qué observador eres le voy a despegar esta cosa porque ya me estresó cetáceos mucho levántalo para que vean cómo se ve ay sí levántalo tú digo las las pastas pues es harina entonces no es como que varía mucho lo importante es el tanto el caldito el sabor son los dos narutos que vimos nada hace rato ah no aquí hay otro ya ya salieron tres al menos lo voy a sacar ¿sale? lo he hecho solo den mi chance no me quiero morir se ha comido un naruto no me quiero lo que es ¿sale? no 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 eso se ha comido un naruto Oh, está humeando, está recién hecha Está súper ardiendo, neta Tengo súper cuidado Aquí ven un cetáceo sin boca Quemado Quiero ponerle un poco más, que se bañe un poco más en caldo Se agamó, lo vi y lo sé Ok, ahí les va Sabe mucho a la maruchan de res Mucho, bastante Esta no trae trocitos de carne Este ¿Comiste un loto? No ¿Quieres? No te va a gustar, perdón Ok, sabe mucho a la maruchan de res Sí tiene tantitas diferencias Pero el caldo es muy similar Entonces este A mi parecer No vale costo-beneficio No vale la pena No sé qué opinan de la cetácea Ahí va No sabe como la maruchan de res Sabe como la maruchan de res picante Porque si te deja un saborcito así picoso al final El sabor del naruto es bueno siempre y cuando lo comienes con la pasta Y pues no, no trae ni siquiera un trocito de soya Fingiendo ser carne Entonces Por ejemplo, ahorita ya me picó un poquito más de lo que debería Creo los de los enchilados Entonces si ustedes así toleran más el picante Adelante, no hay problema por eso Creo que a lo mejor es lo de menos Considerando que ya varía de persona a persona Pero El costo es algo que seguramente no varía de persona a persona Porque a todos nos gusta ahorrar Entonces Sí, definitivamente si tuviera que elegir entre esto O una maruchan así de res Pues obviamente voy a agarrar la marucha Tres maruchan de res Sí, porque son tres por el precio de esta más o menos Que está un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a decir que son dos Pero aún así te llevas tres por el precio de una O sea, comerías incluso más Sí O te ahorrarías una Y es altamente probable que este haya costado como 56 Y no los 47 que creemos Entonces las maruchan cuestan como 16 pesos, ¿no? Sí, sí, no me equivoco Bueno, las tiendas se ven Oxford Son un poquito más caras Este Y pues saludos a todos Gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente No le dimos calificación Seis Seis Sí, pues no la volvimos a comprar Ese es el gran detalle Está bueno Pero no la volveré a comprar Por lo mismo de costo-beneficio La ZC tiene razón Sabe un poquitín distinta a la marucha de res Un poquitín picante Pero es una diferencia casi Imperceptible Imperceptible Saludos Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Gracias.